¿Qué te quiere llenar en esta noche? ¿Qué tal chiquillo? Un fuerte aplauso a Dios Lo cantamos con cosa en esta maravillosa noche Abre sus palmitas pues Cojona de la va Su presencia es el tío Vamos, vamos, vamos Chalá Todo Flavia te adora en su presencia, mi padre Oh, oh, oh Necesito, padre Y nada podéis hacer, papá Cantamos con esta iglesia amada Chalá Cada día más Y mi hija la tronera de Chichaví Yo quiero más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Como dice iglesia amada Cada día Chalá Chichaví Vamos, vamos, vamos Yo quiero más poder Yo quiero más poder Maestro Chalá 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 Y no te dejaré Y no me dejaré Y no te dejaré Más, viene, 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 vamos, vamos, vamos Maestro Chalá Chalá Chaví Chachabó Chachabó Y yo te seguiré Y yo te seguiré Y yo te seguiré Y yo te seguiré Maestro Chachabó Dejale la llena Chachabí En esta noche Y no te dejaré Y no me dejaré Y no me dejaré Aquí hay presencia de Dios Él está en tu lado En esta noche Solo adórele, adórele Chachabó 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 Hay presencia de Dios En esta noche Solo adórele, adórele, adórele Chachabó 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 Y en la gloria En esta noche En esta noche Vamos, vamos Cantando Cada día más Cantamos por el de la semana Yo quiero más Yo quiero más poder Maestro Chachabó 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 Y no me dejaré Y no me dejaré Y no me dejaré Maestro Maestro Chachabó 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 Vamos, vamos, cantando Adórele, adórele Y yo te seguiré Chachabó 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 Aunque venga Chachabó Aunque venga Jueva Yo sigo Adelante En la obra De tu Chachabó Hable con tu lucha Aunque hay otra move de difíciles en tu vida Sigamos adelante En la vida Nuestro señor Que el señor está piedra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!